¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos al tercer vídeo exclusivo de Call of Duty World War II Espero que el montajillo de antes, aunque haya sido contra bots, pero bueno, quería hacer una pequeña recopilación con diferentes armas en diferentes mapitas para testear un poquito ¿Qué os parece si en este vídeo vemos absolutamente todas las rachas y absolutamente todos los mapas que hay disponibles aquí en este Call of Duty World War II? ¿Queréis que empecemos por la racha? Empecemos por la racha, que sé que muchos de vosotros es lo que más os llaman y ahora os voy pasando detenidamente a enseñaros gameplay del resto de mapas A ver, muchas de las rachas se han visto ya en la beta, como podían ser el Kosten Molotov, el avión de reconocimiento, al fin y al cabo el UAV, el contraespionaje, lo que viene siendo pues un UAV de respuesta El paquete de ayuda también se conocía, también tenemos el piloto de combate que también estaba disponible en la beta La bomba planeadora, esta que soltaba el avión y que controlabas tú la bomba, como si fuese el predador, también estaba el lanzallamas, también estaba en la beta con esos 700 puntos 750 para los morteros, 850 para la artillería que también estaba Aquí encontramos la primera racha nueva que son los cañones antiaéreos, destruye todas las rachas de puntos aéreas del enemigo e impide que use más Al fin y al cabo, 950 puntos para un PEM, lo que sería un PEM de toda la vida Tenemos con 1000 puntos el lanzamiento de emergencia que otorga 3 paquetes de ayuda totalmente aleatorios Con 1050 puntos tenemos el ataque de NAPAL, esto es un NAPAL chavales, o sea, esto es un ataque incendiario con el que tú solicitas una línea Y te pasa el avión, te deja una pasada y te deja, en esa pasada te deja fuego que evidentemente, pues al ratillo se disipa, se va Y que los enemigos que se metan por ahí, pues van a morir Con los 1250 puntos tenemos los paracaidistas, que eso ya estaba también disponible en la beta Y esta es una racha que me encanta El bombardeo de saturación es una racha que me flipa, va absolutamente sola, no tienes que controlar nada Únicamente la solicita y es como un Warzap de Call of Duty Black Ops 2 Que cuando le da la gana, el avión pasa, creo que hace dos o tres pasadas, si no recuerdo mal, creo que son tres Que hace varias pasadas justo donde está el espon de los enemigos y va matando un montón Y esto que veis aquí es el bombardeo, perdón, el artillero de torre esférica, lo que sería el Kiwi de Black Ops 1 Aquí lo veis como lo controlo Y sé que en mucho gameplay se veía como se tiraba esa, se escuchaba el sonido de la nuclear, ¿no? Se escuchaba el... Y dices tú, ¿qué es eso? ¿Hay nuclear en este juego o por qué suena esa pequeña sirena ahí de fondo? Eso sale cuando solicita la racha esta, la penúltima, el bombardeo de saturación Que es la racha que es el Warzap, ¿vale? Lo que va haciendo el avión las pasadas automáticamente Cuando solicita esa racha, veis como va haciendo pues diferentes pasadas Va automático, no hay que tocar... no hay que tocar nada Y al solicitarlo o cuando está haciendo las pasadas, no sé exactamente Es cuando va haciendo el sonido de la sirena, ¿vale? Es decir, que veis aquí como yo llevo racha de 20 Por cierto, este es el primer mapa, el mapa de Karentan Y yo voy a hacer aquí la racha de 30 Porque también tenía esa curiosidad de Oye, si me saco una racha de 30 ¿Me darán nuclear o simplemente me darán la racha de... La chapita de 30 más y ya está, de imparable? ¿O qué pasará? Veis ahí con mi mapa, con todo el shake, con todo el movimiento que hay en la pantalla Como está pasando otra vez en nuestro avión Y aquí veis como llevo racha de 25 Y digo, quiero conseguir esa racha de 30 Quiero ver si realmente, si yo consigo esa racha de 30 ¿Me darán la nuclear? ¿Se acabará la partida? ¿O pasará algo? ¿No pasará nada? ¿Me darán una chapita? Ni siquiera eso Tenía curiosidad y eso fue lo primero que hice Esta fue mi primera partida allí en Londres En este mapa, fui recogiendo por armadero Solo veis esos gins marques que salen Y aquí veis como me da la medalla de 30 Y ya está Y eso es todo Aquí me da la medalla de unstoppable De implacable, se llama la de la de matriz No sé, como si os noob se las nucleares Pero no tengo mucha idea Pero no hay nuclear Al menos a día de la salida del juego No hay ninguna racha que acabe con la partida Veis ahora como solicito otra vez esta racha La racha del warzo Yo es que me digo el warzo Porque sí, porque ya lo tengo asimilado Y algunos estaréis viendo este mapa y diréis Oye, este mapa No me suena a mi antes No me suena este mapa a mi De haberlo jugado De haber visto un mapa con Con una similitud Parecida Con algo parecido en la anterior Escalo de duty Este mapa que estáis viendo El mapa de carentan Se parece un montón Yo creo que En 90% es muy parecido En la forma del mapa Así que creo que tiene alguna Alguna parte Que también llevo mucho sin jugar No lo recuerdo Pero creo que El 95% es igual Creo que tiene alguna parte cambiada Pero esto Señoras y señores Es el mapa de Chinatown De Call of Duty 4 Normal Yo iba a decir remasterizado Pero también es de normal Y de remasterizado Ese mapa originalmente Era un mapa Si no recuerdo mal De Call of Duty 2 O de Call of Duty 3 Y ese mapa lo hicieron De nuevo En Call of Duty 4 ¿Qué pasa? Pues que aquí también Como vuelvo un poquito a las raíces Han querido coger también Ese mapa Ese mapa Esa idea inicial Del mapa de Chinatown Y la han vuelto a hacer Este mapa para jugar 6 contra 6 Se me hace un poquito Un poquito grande Si que tiene muchas casas Tiene muchos recovecos Pero aún así Pienso que este mapa Para jugarlo En guerra terrestre Va a ser una auténtica Una auténtica pasada Si que la mayoría De los mapas son Bastante grandecillos A ver No estamos hablando De un Call of Duty Ghost Que los mapas del Ghost Eran aquí Estaria Pero si que son Hay de todos Hay mapas que son Un poquito más Más grandes Luego vais a ver Uno que Ese mapa Para sacarse los tiros lejanos Va a ser el Infection Aquí del Call of Duty World War 2 Porque es increíble O sea Ese mapa para poder sacar Todos los tiros lejanos Si es que hay Desafíos de tiros lejanos Que luego en el vídeo De esta noche Os enseñaré El resto de armas A pesar de que aquí Estáis viendo como voy Matando pues con la bal Con armas que voy recogiendo Del suelo Luego haré otro vídeo Enseñándoos Todas las armas Y todos los desafíos De los camuflajes Que hay también En este Call of Duty World War 2 ¿Hay materia oscura? Pues esperaros Para el vídeo de luego Y os lo comento A ver que Que os parece Este es el mapa De Karen Tan En el primer mapa Los mapas que ya han salido ¿Vale? Los mapas que hemos jugado En la beta Como puede ser Pues Agen O Achen Como cada uno Lo pronuncie como quiera Como Ardenes Forest Como Hidraltar Como Point du Hawk Eso no lo he querido meter En el vídeo Porque son mapas Que ya hemos jugado Y que ya todos sabemos Pues como son Esos mapitas Este mapa Flag Tower Es decir Que desde mi punto de vista Es mi favorito O sea Este mapa es una locura ¿Y por qué? ¿Y por qué te gusta tanto este mapa? Este mapa Se asemeja bastante Al mapa de Raid De Call of Duty Black Ops 2 No es exactamente igual Si que Pues si pensáis Imaginaos la parte Del centro de Raid No recuerda esto A la parte central De ese mapa Luego la parte Donde estáis viendo El cañón ese A lo lejos de fondo Eso sería Más la parte De la piscina No es que sea exactamente igual No es que sea calcado No es que sea igual Pero si que tienen Algunas partes Que se parecen bastante Veis aquí justo Como entraríamos Pues a la parte Del spawn Inicial Donde están naciendo Todos los enemigos Por ahí Y también ya hay Otra racha De 30 Es decir Que esto está jugando Contra Contra bots Para poder grabaros Pues todo el contenido Pues que podíais Aquí veis como Llevaba la pala De secundaria Para probarla Eso ya luego os lo enseño Luego os lo enseño Todo también El tema de Todos los equipos Que hay Si hay cucharas rojadizos Y esas cosas 6C4 Todo eso Las claymores Os lo enseño En los vídeos Más tarde En el día de hoy Que vais a tener Un montón de vídeos De verdad lo digo O sea me encantaría Que este vídeo Lo apoyaseis como nunca Con pedazos de hit like A tope Porque creo que me lo estoy currando Ya sabéis que justo Hoy estoy de viaje Que mañana Estaré Mañana viernes Estaré a partir de las 5 de la tarde Estaré en el snack De callao Estaremos pues también Con Shoki Con Rumi También vendrá a hablar Quizás sea suma Pues pica Pero estaremos por ahí También con vosotros O sea que Si os apetece veniros Pues simplemente Pues lo digo también En un vídeo Por si alguien quiere venir Pues que estaremos por ahí Un ratillo con vosotros Echaremos una partida Con suscriptores Para jugar con nosotros Tenéis que ser mayores de 18 Pero luego Si que haremos pues Para toda la gente ¿Vale? Para todos los públicos Porque Activision Pues tiene puesto El juego que es para mayores de 18 Y es lo que hay ¿No? Si para jugar con nosotros En ese aspecto Tenéis que ser mayores de edad Pero luego Para poder vernos Poder charlar un rato Con nosotros Pues no hace falta Que tengáis más de 18 Así que ya sabéis A partir de las 5 En el FNAC de Callao En Madrid Así que nada Vamos a pasar con el Con el siguiente mapa Que os quiero juntar El clip con el Hewitt ¿Vale? Aunque lo habéis visto Al principio del vídeo Pero lo quería volver A juntar Perdón Aquí otra vez Ahí vemos como tiro el bombardero Que es la racha esta Que va sola Y aquí tiro el Hewitt Lo que a mí me falta De esta racha La racha es increíble ¿Vale? O sea Estáis viendo el gameplay Y estáis diciendo Joder, esto no mata No, no El que no mata soy yo Porque la racha Prácticamente tocas al enemigo Y lo guansotea Lo que yo personalmente Echaba en falta Era algún zoom Un zoom Porque yo Estaba mirando ahí Los controles por debajo Estaba tocando el L2 Estaba tocando el cuadrado Por si acaso llevaba alguna mirilla O algo Los típicos Que te llevan Los apoyos aéreos En los diferentes Call of Duty Y yo echaba en falta un zoom Porque me costaba bastante El hecho de encuadrar La mira con los enemigos Es así A mí personalmente Yo soy fanático del tema De los zooms Y eso lo eché en falta En esta racha Pero bueno Imagino que como todo Será acostumbrarse Este es el siguiente mapa Que se llama Gustav Canyon Este va a ser el Infection De aquí de Call of Duty World War 2 Es un mapa enorme Es un mapa gigantesco Es un mapa que para 6 contra 6 Las partidas se van a acabar Por tiempo ¿Por qué? Porque es enorme Es que el mapa consiste En un tren central Que yo estoy subiendo Ahora mismo encima de él Veis como hay una esplanada Por la derecha Y otra esplanada por la izquierda Ya está Eso es el mapa Esto para sacar tiros lejanos Va a ser Gloria Bendita Porque tú te vas a poner aquí De una punta ahí Pegando mirilla Con lo que te tengas que sacar Los tiros lejanos Y ya está Pero el hecho Para jugar 6 contra 6 Este mapa Me pasa un poco Como en el anterior mapa Como con Carentan El tema de 6 contra 6 No sé yo No sé yo Si un duelo por equipo Aquí en este mapa La partida al igual Se acaba dos veces por tiempo Que porque los enemigos Se muevan Depende también De como juegue la gente Del modo de juego Obviamente si es un dominio Un harpo Y no o algo diferente Pues la gente Si que se va a mover Un poquito más Pero en este mapa No he querido poner Tampoco más gameplay Porque es que No tiene más chicha O sea El mapa no tiene más chicha Es el tren en la zona central Y a los dos laterales Esplanada Con un par de casitas Y ya está Eso es lo que hay Sigamos con el siguiente mapa Este mapa se llama London Dox o Poller La descripción que dice Lucha muelles Durante la campaña Del bombardeo relámpago Combate frenético Con escaramuza A corta y media distancia En los muelles Al fin y al cabo Este mapa consiste En esta parte de aquí De la derecha Que tiene una Como una plaza central Donde está la estatua Y luego a partir de eso Hay una zona En el mismo nivel Que es la parte De la derecha Según estamos viendo aquí El gameplay Y luego otra parte Que sería más el muelle Que está pues Un poquito más Una zona un poco más Hacia debajo Que es la parte de la izquierda De mirando la estatua De frente ¿Vale? Que está justo Pues ahí ¿Veis por donde me estaba Suyendo ese enemigo? Pues ahí hay una parte Que voy a meterme ahora Creo si no me equivoco Que digamos que tiene Un nivel un poquito más bajo Así que aquí pues hay Una especie de Bueno pues lo que sería Un muelle ¿No? Con su embarcadero Con sus diferentes Pues cajitas De mercancía Y esas cosas Sin más Este mapa no me disgusta No creo que sea un mapa Demasiado grande Creo que un mapa medianico Está bien Este mapa Está en condiciones Vamos con el siguiente mapa Que Atención con este mapa Que se asemeja A mí me resulta Bastante familiar Con el mapa de Chinatown Tío Con el anterior Que hemos visto Ese no se moría ¿Sabes? Se da ahí arriba A través de la pared No había manera de matarle Me resulta un poco familiar No sé En alguna En alguna serie de pasillos En alguna serie de cosas Pero este mapa Ni fun ni fa O sea Este mapa no es No es un mapa Es medianico grande O sea No es grande grande Como el canyon Que hemos visto anteriormente El Gustav Canyon Que es enorme Pero De hecho La descripción De este mapa Del Saint Maria Dumont Le vamos a llamar Para los colegas Este mapa va a ser En la Santa María Dice así Un pequeño pueblo De Normandía Francia Y uno de los primeros Lugares liberados Durante el día de combate En calles Y escenarios Rurales ¿Vale? Eso es lo que dice La descripción del mapa A mí personalmente Creo que No sé Creo que también Para jugar 6 contra 6 Quizás es un poco Un poco grande Aunque no tanto Como el anterior Que ese va a ser Para sacar todos los tiros lejanos Pero A ver No está mal No está mal Está guay el mapa Me gustaría que fuese Un poquito más Más pequeño Pero está guay Tiene pues evidentemente Como siempre En los mapas del Call of Duty El pasillo central Y los dos pasillos por la derecha Ahí veis eso que he tirado Sorpresa Hay C4 No lo tenía que haber dicho En este vídeo Tenéis que haber esperado Al vídeo más tarde Pero hay C4 Aquí también En el Call of Duty World War 2 Se activa pues como en todos Los Call of Duty Sabes que tiras el C4 Y con dos veces el cuadrado Pues detonas Pero luego lo veis más tarde Cuando suba ese vídeo No quiero hacer demasiado spoiler Pero se activa como si fuese O sea Realmente no es No es un C4 Se llama Dinamita Creo que se llama El equipo Pero al fin y al cabo Pues funciona como un C4 Y hace la función De un C4 Aunque no está tan chetado No tiene tantísimo Tantísimo rango De explosión Como puede tener En anteriores Call of Duty Vamos con el último mapa Nuevo evidentemente Sin contar por lo antiguo Este mapa se llama USS Texas Después de Flank Tower Puede que sea de mis favoritos Fijaros aquí Fijaros aquí Con la MP40 Como empiezan a salir en fila Ese gesto no sé ni como me lo llevo Hay una cosa fresquita No está No está más Lucha en un acorazado En el mar Que rodea los acantilados De Dover Participa en enfrentamientos A larga distancia En el puerto Y en la cubierta Además de batallas A corta distancia En el interior Del barco Este mapa Para jugar con el Sniper Según he estado probando Según habéis visto También en el montajillo Que he subido antes Jugando contra bots Va a ser una pasada Si que tiene esta parte Aquí del medio El mapa Que la gente Pues se puede meter ahí Un poco más Más camperilla Y demás Pero Me recuerda muchísimo A High Jack No solo porque sea un barco Sino porque No hay ninguna No sé Es todo muy lineal Este mapa es muy Muy Call of Duty Hacer spawn Tirar para adelante Tirar para adelante Y no hay más pasillos O sea es que este mapa Es que es un barco O sea es que No hay nada por debajo Y eso me mola O sea este mapa Y Flank Tower Son los mapas Que a mi personalmente Más me han gustado De todos los que os he enseñado Y luego también Pues Point of Hawk Está bastante bien También Gibraltar Me gusta bastante Ardenefor Es mi favorito Para jugar con el Sniper Pero este mapa También lo va a petar Para jugar con el Con el francoteador Copiarais vosotros Ponedme en los comentarios Cual ha sido el mapa favorito Que os ha gustado De todos estos Que os he enseñado Ya sabéis que voy a tener Más vídeos esta tarde De Call of Duty World War 2 De contenido exclusivo O sea que dejarle ahí Un pedazo de hit like a tope Nos veremos Más tarde Por aquí de vuelta En el canal Un abrazo fuerte Y adiós Y adiós Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete